Kla y Jalil anunciaron sus planes de Año Nuevo. Aquí está la gran sorpresa. Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Kla y Jalil anunciaron sus planes de Año Nuevo. Aquí está la gran sorpresa. Estamos aquí con los acontecimientos de Última Hora sobre Zlatur Koglu y Jalil Ibrahim Yehan. Faltando solo unos días para el nuevo año, se revelaron los planes de Año Nuevo de Zlatur Koglu y Jalil Ibrahim Yehan. Dos actores famosos celebran juntos la Noche Vieja. Aquí están los impactantes acontecimientos. Ahora siéntate y míranos con atención. Estás viendo esta noticia por primera vez con nosotros. Mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Entremos en los detalles de la noticia. Queda muy poco tiempo para el nuevo año. Zlatur Koglu comenzó hoy sus vacaciones de Año Nuevo. Cranberry Servet, que estará en las pantallas esta semana con un episodio especial de Año Nuevo, no se transmitirá la próxima semana. Soul Television ha decidido abandonar por un tiempo su serie que se emitirá la próxima semana. Las series de televisión que se vieron afectadas por esta decisión incluyen Cranberry Servet y, Familia, El Aroma del Pecho y Qué Barcos que Temé. Según el comunicado oficial realizado por Soul Television, los motivos de esta decisión aún no están claros. Especialmente los espectadores de Cranberry Servet y se encontrarán con un episodio muy emocionante en la pantalla esta semana. Sin embargo, el hecho de que estas series no estén en las pantallas durante una semana genera curiosidad y expectativa por parte de los fanáticos. Tomarse un descanso de las series de televisión durante una semana puede permitir a los equipos de productores y guionistas prestar más atención a los detalles y cuidar sus proyectos. Durante este periodo, los espectadores esperarán los nuevos episodios con gran curiosidad. Si bien los funcionarios de Soul Television afirmaron que esta decisión es un paso hacia la estrategia general de programación del canal, los fanáticos de las series esperan reunirse con episodios más impresionantes y de calidad después de esta pausa. Aunque molestará a la audiencia si la serie no aparece en las pantallas durante una semana, se piensa que con este cambio la serie podrá presentarse ante la audiencia con una mejor historia y producción. Precisamente por esta razón, Tla Turcoglu comenzó hoy sus vacaciones de Año Nuevo. Cabe destacar que Tla Turcoglu no fue a Esmirna en Nochevieja. La famosa actriz Tla Turcoglu decidió pasar estas vacaciones de Año Nuevo en Estambul en lugar de Esmirna. Turcoglu, que viajó a Esmirna la pasada Nochevieja con su coprotagonista Dogu Kangungor de la serie de televisión Cranberry Zerbeti, saltó a la palestra con el accidente automovilístico que tuvo a su regreso. Por eso, Tla Turcoglu y su familia decidieron pasar estas vacaciones de Año Nuevo en Estambul en un ambiente seguro. Las vacaciones pasadas en Esmirna después del accidente del año pasado las pasaremos este año en familia en el agradable ambiente de Estambul. El reencuentro de Tla Turcoglu con su familia en Estambul es significativo en términos de pasar unas vacaciones seguras y vivir momentos especiales con sus seres queridos. Los fans de Tla Turcoglu desean que la bella actriz pase sus vacaciones en paz y felicidad. Esta decisión del famoso actor destaca no solo por su propia seguridad, sino también por la importancia que le da a sus fans y su deseo de pasar más tiempo con ellos. Los planes de Año Nuevo de Tla Turcoglu en Estambul son esperados con impaciencia por su círculo cercano y sus fans. Otro detalle digno de mención es el plan de Año Nuevo de Jalil Ibrahim Yehan. Según la información que hemos conocido, Jalil Ibrahim Yehan y Tla Turcoglu asistirán al evento de Nochevieja de una famosa empresa de maquillaje. El número de personas de la comunidad artística que participan en este evento es muy alto. Nombres como Ander Chell, Kerem Bursin, Demet Osemir asistirán a la fiesta a la que asistirán Jalil Ibrahim Yehan y Tla Turcoglu. Supongo que el concepto de esta fiesta es reunir a personas que se odian entre sí. No creo que una fiesta así pueda realizarse sin peleas y ruido. Es muy curioso cómo la famosa marca de maquillaje convenció a los participantes. Entonces, ¿qué opinas de esta fiesta de Año Nuevo? Estaremos en esa fiesta para informarles de los acontecimientos momento a momento en el nuevo año. Esperemos que no haya malas imágenes. En esta ocasión quiero felicitarles por el nuevo año con mis más sinceros deseos. Entonces, ¿cuáles son tus planes para principios de año? ¿Cuáles son tus expectativas para el nuevo año? ¿Cómo te fue el 2023? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Nos vemos con novedades, os queremos. Feliz Año Nuevo por adelantado. Que todo sea como deseas, con el deseo de que todos tus deseos se hagan realidad. Por favor, compartid vuestras opiniones con nosotros. Entonces, ¿cuáles son tus planes para principios de año? ¿Cuáles son tus expectativas para el nuevo año? ¿Cómo te fue el 2023? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Nos vemos con novedades, os queremos. Feliz Año Nuevo por adelantado. Que todo sea como deseas, con el deseo de que todos tus deseos se hagan realidad. Por favor, compartid vuestras opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal y suscribirte a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y suscribirte a nuestro canal. Gracias.